No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor de tu cuerpo sin igual. Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Tan, 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 es cierto que el rosal ya no da flores y el amor de mis amores nunca más se ha devolvido. Los niños me preguntan por su madre cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar, hasta tu gata de baño está donde tú la dejaste. Lo único que ha cambiado es el espejo, cada vez que lo miro me refleja unas arrugas profundas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tanto adoraste y acarizaste tú. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú.